Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo vamos a sumergirnos en la candente situación que se está viviendo en Ucrania. Prepárate para un análisis intenso sobre el avance ruso y lo que podría significar para el futuro del conflicto. ¡Vamos allá! La situación en Ucrania se está calentando, amigos. Rusia está avanzando lentamente pero con determinación en el este del país, especialmente en la región de Denetsk. Ciudades como Nobuleksandrivka, Spirne y Razdolivka han caído bajo control ruso. Y no solo eso, también están presionando fuerte cerca de Pokrovsk, Toretsky y Chashivyar. Pero ojo, que esto no es solo una cuestión de territorio. La OTAN, el gran apoyo de Ucrania, está a punto de celebrar su 75 aniversario en Washington. Una cumbre crucial que podría marcar el rumbo de esta guerra. Zelensky, el presidente ucraniano, está pidiendo a gritos decisiones más audaces de Occidente. ¿Se las darán? Y aquí viene lo interesante, el papel de Estados Unidos. Biden, su presidente, no está en su mejor momento. Después de un debate televisado con Trump, muchos cuestionan su capacidad para liderar. ¿Cómo afectará esto al apoyo a Ucrania? Es una pregunta que tiene a todos en vilo. Pero espera, que hay más. Se habla de la posibilidad de un nuevo frente en Bielorrusia. Las tropas ucranianas se están moviendo cerca de la frontera y tanto Rusia como Bielorrusia están en alerta. ¿Se expandirá el conflicto? Es una jugada arriesgada que podría cambiar todo el tablero. Ahora, vamos con información crucial que no podemos pasar por alto. Rusia está utilizando una nueva arma que está cambiando el juego, las bombas planeadoras. Estas bombas son tan precisas como los misiles de crucero, pero mucho más baratas y seguras para los aviones que las lanzan. Zelensky está trabajando duro para conseguir una respuesta de Occidente ante esta amenaza. Otro punto clave es la cuestión de los F-16. Ucrania espera recibir más de 100 de estos aviones de combate occidentales. Pero hay un problema, ¿dónde se basarán? Si se ubican en territorio de la OTAN, Rusia podría considerarlo una agresión directa. Es un tema espinoso que seguramente se discutirá en la cumbre de Washington. Por último, pero no menos importante, está la situación política en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, el 5 de noviembre. Si Trump vuelve al poder, ha prometido acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. ¿Cómo? No lo sabemos, pero sus declaraciones tienen aquí even vilo. Todo esto añade una capa extra de incertidumbre a una situación ya de por sí complicada. En fin, amigos, la situación está que arde. El avance ruso, la cumbre de la OTAN, la incertidumbre en Estados Unidos y la posibilidad de un nuevo frente, todo esto va a definir el futuro de esta guerra. Y no olvidemos las nuevas armas rusas, la cuestión de los F-16 y el panorama político en Estados Unidos. Estaremos atentos a cada movimiento para manteneros informados. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.